¿Has inventado algo en pandemia? Una vinculación de los UNA en el mundo. Así es. Bueno, contamos eso. Es un emprendimiento, una idea que tuvimos con una amiga que está en Córdoba, que es una muy amiga mía, que fue amiga también de la UNA, en realidad es actriz también, Cintia Cosi, y empezó la pandemia y empezamos a intentar y a darnos cuenta que algo, con todo esto que pasaba, teníamos que reversionarnos de alguna manera y empezar a tirar lazos y volver a reencontrarnos con un montón de gente que habíamos estado compartiendo todos estos años cuando estábamos en el conservatorio, yo les sigo llamando conservatorio igual. Nosotros también, no te preocupes. Y bueno, en realidad, yo hace mucho tiempo tenía ganas como de abrir un poco esta idea de Instagram y empezar a entender qué era y abrir un poco las redes y como meterme un poco en ese mundo y les sugerí, y en realidad empezamos a charlar con esta amiga mía, de, bueno, ¿qué pasa si empezamos a hacer algunos vivos de Instagram hablando de teatro? Pero no sabíamos desde qué lugar. Y bueno, a esta amiga mía también se le ocurrió esto, ¿no? De, bueno, ¿qué pasa si hablamos con gente o con compañeros o compañeras que hayan pertenecido a la UNA, al IUNA, al Conservatorio, digo, en cualquiera de sus momentos, poder estar en contacto real, virtual real, con gente que viva el arte y que haya decidido dedicarse y estudiar y ver lo artístico desde ese lugar. Y bueno, y así fue que a Cintia se le ocurrió que se llame UNA por el mundo por esta idea de, no de género, sino de haber pertenecido a la UNA, al Conservatorio. Y eso hizo que, la verdad, empezamos en mayo y estamos por el UNA número 20. Creo que este viernes es el 28, lo hacemos todos los viernes a las 20 horas desde nuestros Instagram personales. Hacemos un viernes cada una, las entrevistas, nosotros le llamamos más que nada charlas, porque la idea es eso, es compartir las vivencias actorales de dirección, de dramaturgia, porque en realidad no solamente de la rama licenciatura en actuación, sino que la idea es poder compartir esa experiencia de haber vivido ese tránsito de la UNA y el después también, ¿no? Que cada uno pueda contar ese después de terminar la carrera o de haber estado y transitado, ¿qué les dejó tanto en su profesión como persona? Digo, hay mucha gente que es de un montón de lados, yo sé, de paso el viernes estamos con una actriz que vino de Catamarca a estudiar hace un montón. Sí. Y también empezar a encontrar como... ¿Quién es? Mami Yúñez. Sí, te iba a decir, Juni es ese, sí, yo cursé con ella. Ah, bueno, es ella, el que charlamos con ella. Sí, sí, amorosa. Divina, divina, hizo un montón de cosas y, bueno, de hecho sea de paso con ella, yo me reencontré en la entrega de diplomas del año pasado del Cervantes. Claro. O sea, había perdido como el rastro de... Sí, yo no la veo desde que cursamos semiótica juntas, hace, en el 2004, creo. Bueno, por eso. Bueno, y pasó esto con unas, digo, nos dio la posibilidad de realmente de volver a encontrarnos, de saber en qué andan y también de darle la posibilidad a todos, a nosotros, digo, a todos, de contar qué están haciendo, el proyecto que tengan, por dónde andan, en cómo piensan la actuación, cómo piensan lo artístico, cómo lo piensan hoy en esta realidad que nos toca, que no es menor. Además es muy interesante porque justamente pasa esto, cuando termina una carrera universitaria, más en nuestros... él es del profesorado, nosotros somos de la licenciatura en actuación, o seas de dirección, como que cada uno se va a su lugar y no sabés qué está haciendo. Y a veces eso se puede vincular y crear unas redes que pueden alimentar aún más el trabajo de cada uno. Qué sé yo, hay muchos de mi época, yo hice lo que era el arte dramático, la carrera de actriz nacional, ¿no? Me fui, hice los tres primeros años, los aprobé y me fui por una situación, volví 15 años después y ya estaba la licenciatura, bueno, terminé con la licenciatura, 38.000 materias, ¿no? Pero bueno, el asunto es que cuando, en aquella época, cuando no fuimos muchos, que no habíamos terminado pero empezás a trabajar, unos nos dedicamos a la inclusión, otros a la televisión, otros al teatro, otros solamente a la docencia, por diferentes razones. Pero todos tienen cosas para contar. Acá Ariel, con Ariel conocemos a una compañera que se fue, terminó el profesorado y se fue a Barcelona y está trabajando con actriz en Barcelona y se está desarrollando muy bien. ¿Cuál es el requisito para que esté en los viernes ahí? ¿Cómo, cómo, cómo, la posibilidad de que los que tenían ganas de participar, nosotros armamos un mail de... ...como proyecto y lo que nosotros mandamos al grupo fue una encuesta, pero una encuesta para ver quiénes tenían ganas de participar y hacer como una especie de base de datos. La realidad igual es que al mismo tiempo nos empezó a pasar que mucha gente por ahí que conocíamos y que por ahí era de otra época o de la nuestra nos empezó a llamar o a mandar un mensaje y decir, ay, me gustaría o les quiero, me gustaría contar este proyecto o... Entonces, en realidad, a veces sacamos a alguna gente o a algunos compañeros de lo que armamos como base de datos. Es medio raro llamarlo así, pero digo, como del listado, por decirlo así. Y otras veces también me pasó, por ejemplo, no sé, yo la entrevisté a Julia Calvo, que fue como mi profesora y que yo la adoro y la amo y para mí fue muy importante. Y obviamente ella no estaba en el listado, digo, fue como también las ganas... Con profesores o con compañeros o con compañeras que... El único requisito es haber transitado por la UNA, en realidad, porque hay algunos que se han graduado y otros que no se han graduado, y poder compartir... Ahí me escuchás, ¿alguien? Yo te escucho, yo te escucho. Bien, no, seguramente... Se cortó la... Se cortó la comunicación... De alguna manera acercarla post-pandemia a la UNA, porque creo que es riquísimo, incluso como para que estén enteradas las personas que egresan de este grupo, para enriquecer sus experiencias, tener... Sí, yo en la vez pasada, en la agrupación de graduados, les dije que yo creo que tiene que tener un programa en radio nacional, porque es una universidad nacional, tiene que tener un programa en la universidad, y que lo manejemos los graduados, para poder transmitir todo lo que fuimos aprendiendo, y todo lo que se está haciendo en el mundo. Yo, por ejemplo, estoy atrás de Miguel Israedevich, que fue compañero mío, que está viviendo en París, y lo llamo cada tanto a ver cómo está, y le pregunto, y quiero saber qué está haciendo. Yo sé algunas cosas, pero quiero que se difunda, porque encima vino con un espectáculo a Timbre 4, y no conseguí la entrada. Hizo tres funciones, y no le quise pedir, che, guardame una entrada, ¿viste? Y cuando decís, no, vienes, voy, la pago, no ven. Y el... No nos gustaba. No, es que al tango nos fascina, pero somos torpes los dos. Y entre los dos pudimos llegar a armar algo que salió y... Pero vamos... Venga, si me estás contando, hizo magia, por lo menos conmigo. No me voy a decir de Miguel. Bueno, como esta experiencia que estás contando, le contamos a la gente, esta cuestión de que se arma un grupo humano tan amplio, tan lindo, tan diverso, dentro de la universidad, tan inclusivo, también. Sí, sí, sí. Bueno, eso lo tiene la universidad pública. Recibís gente de Catamarca como que recibís de Alemania. O sea, esa es la gran ventaja de la universidad pública. Totalmente. Así que es muy interesante, porque es muy enriquecedor. Mirá, justo Mavi y Júñez cursamos semiótica juntas. Y cuenta también otra, pues, muy graciosa. Yo semiótica ya la había hecho. Pero, viste, con estas vueltas que te la hacen hacer de nuevo, porque le faltaba una coma, un punto. Y tenía que dar el examen y ella me dice, yo con esta materia me recibo. La preparamos juntas, por favor, entrá conmigo. Digo, yo no estudié. No, o sea, sabía, pero no había preparado, porque estaba dando otra materia. Pero si vos me acompañás, yo me recibo con esta y ya me vuelvo a Catamarca, me dice. Bueno, te acompaño. Y entramos juntas con Mavi y Júñez. Bueno, tuvo una excelente... Dice, ya lo hiciste antes, me dice. Lo que pasa es que te faltaban ajustar cosas, porque, claro, no estaba. Había dado otra materia media hora antes. Se cortó ahora. No sé qué pasa. Está sin micrófono, Ariel. Sin micrófono. Desconectado. Ahora sí. Ahora sí. Guadalupe, ¿estás por ahí, por teléfono? Escucha, ya les he escuchado. ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. Ahora sí. Ahora sí. Ay, perdón. Tranqui, lo importante es que lo pudimos solucionar. Acá nuestros operadores y técnicos... Qué lío. Y todo lo que está atrás de Incluida en el Arte pudo solucionar la llamada. Sí, 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 Facundo es un genio y Guido también. Ay, sí, qué bien, porque Internet anda muy mal. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Entonces, tenés una base de datos, bueno, surgió lo de Julia Calvo, no te lo vas a perder, por supuesto. Claro. Obvio. Ahora este viernes tenés justo a Mavi Yúñez. Sí. Pero es una divina, las voy a escuchar, nunca las escucho porque me recuerdo, les digo la verdad. Yo ando también con Ariel dando clases de Zoom en Zoom, como estamos todos. Sí, quedan colgados en el IGTV de los Instagram nuestros igual, así que el que quiere pasa... Sí, exacto. Sí, exacto. O sea, las reuniones de graduados, le contaba a Ariel, le contaba a los oyentes que yo participé. Bueno, yo decía de que la UNA tiene que conseguir un espacio en una radio oficial, por ser una universidad oficial. Y me parece que los graduados tendrían que manejar eso, de alguna manera, para esto que estás haciendo vos, esta labor que estás haciendo vos. Es una manera de difundir el trabajo social que además tiene la universidad. Porque viene alguien, como decíamos, viene alguien de Catamarca, como viene alguien de México, como viene algo de Alemania. Yo me crucé con personas que venían de cualquier lugar del mundo y del país. Y eso es muy enriquecedor. Y además poder transmitirlo a otros alumnos. Me parece que es algo que van a tener que trabajar este ahí en Guadalupe. Nosotros presentamos un proyecto, ¿eh? Nosotros lo presentamos y no nos dieron cabida. Pero lo presentamos, ¿eh? Llévenme a mí, llévenme a mí que enseguida armo un escándalo. Bueno, dale, dale. Nosotras presentamos un proyecto, o sea, que en realidad los intermediarios fueron los chicos de la Bertol. Pero, digo, presentamos un proyecto con esta idea de que la UNA pueda como darnos un espacio desde donde hacerlo, para, por ejemplo, no hacerlo desde los Instagram personales, como para, justamente, porque nos parecía que era interesante por la movida que puede surgir a partir de esto. Y porque, en realidad, como nosotros charlamos con un montón de compañeros, de compañeras, de gente que egresó, de profesores. Y yo, de paso, dentro de unos viernes también estoy yo, voy a estar charlando con Celia Mujeri, que es la profesora de técnica vocal y todo. Sí. La realidad es que nos parecía interesante como, hasta como lugar de, para los estudiantes, para que puedan chusmear, nada, distintos recorridos, distintas... Claro. Como distinto a que les dé como un panorama diverso de gente que ha recorrido el lugar. Exacto, claro. Aparte, imagino, Guadalupe, que dentro de este conversatorio, estas charlas que tienen, también que han seguramente surgido cuestiones de decir, a mí me hubiera gustado cuando cursaba, si la materia se hubiera dado de tal forma, si se hubiera articulado con esta, o sea, de alguna manera la cuestión académica, que cuando uno egresa, lo puede ver desde otro lugar. Sí, totalmente. Entonces, y mostraría desde el lado de la universidad, amplitud en cuanto a decir, bueno, escuchemos también esto, ¿no? Porque uno, no desde un lugar malo, sino desde mostrar lo que pudo transitar y una modesta opinión de cómo se podría mejorar eso. Incluso como eso, también sería bueno que les den un lugar en la facultad. Sí, bueno, tendría que moverse un poquito la Bertol, porque ahora el gobierno está dando subsidios para actividades audiovisuales a una tasa cero, así que se podrían armar la propia radio y que les den un espacio ahí en la una. Sería hermosísimo para nosotros, sería lindísimo. Les voy a mandar el proyecto, yo creo que se los mandé, pero se los voy a volver a mandar. Dale, dale, sí. Porque me parece que tiene que moverse eso. Porque no puede ser que crecemos un montón de alumnos de esa universidad y que la universidad no sepa en qué estamos trabajando y cómo lo estamos devolviendo a la sociedad. Porque la sociedad nos pagó, de alguna manera, porque la universidad no es gratuita, está pagada con los impuestos de todos nosotros. Bueno, estamos devolviendo eso a la comunidad y es como una manera de, no te digo de justificar, sino de demostrar, mira, me preparé en esta universidad y estoy haciendo esto por la comunidad. Es un gracias, es un gracias. Es un gracias, claro. Sí, claramente. Además, todos con los que hablamos, y así mismo nosotras, queremos un montón la universidad. O sea, digo, la queremos, por algo hicimos esto también y me parece que es una forma también de retribuir todo eso que cada uno vivió y poder aportar también a que se siga conociendo, a que se siga conociendo lo artístico, a que se siga dando, a que se valore más que nada, ¿no? También el trabajo que se hace dentro de la universidad también. Visibilizar todo, porque es mucho más interesante. Si no, queda muy cerrado. Sí, y es un mundo como muy chiquito, porque en el fondo, si vos te, o sea, si te ponen a pensar que es lo que nos sucedió un poco con respecto a esto, en realidad es como un mundo medio chiquito, porque en el fondo nos conocíamos todos, o de vista, o de que alguna vez cursaste, no con, obviamente, los más chicos o los más nuevos, quizás no, yo hace un montón que no piso la una en sí, pero siempre hay algo que te conecta, me parece que el haber, que fue un poco esto, digo, el haber transitado por la una, hay algo que nos, es esa red, me parece que nos sostiene, que es la que queremos volver como a poner de manifiesto también, ¿no? Exacto, exacto. Sí, además, como vos decías, algunos alumnos que todavía no se recibieron, y por ahí se reentusiaman y se reciben. Sí, total. Por la tesis, el otro día me enteré, por ejemplo, Emiliano Pandelo, un actor que labura en ocho mil cosas, ahora, ya es, licenciado, presentó la tesis. ¿Recién el otro día? ¿Eh? El otro día la presentó, después también de un montón de tiempo. Sí, 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 sí. Bueno, así que, ¿a Miguel Israelevich pudieron comunicarse? ¿Cómo? Con Miguel Israelevich, que está viviendo en París. No. Ah, también sería interesante. Sí, mirá, no tengo yo el contacto, pero si vos lo tenés, te lo paso, te lo paso. Sí, sí, sí. Estuvimos hablando con Lucía Torcha, que está en Holanda, por ejemplo. Estuvimos hablando con otra actriz que también está en Chile. Estuvimos hablando con varios que estuvieron también haciendo... Bueno, tienen que llamarla Dalma Maradona. Ah, ¿te parece? Obvio, obvio. Claro, te va a traer un montón más de escuchas y te va a poder justificar más el pedido de la radio. Sí, bueno, es un poco eso. También uno tiene que empezar a aprender a tocar otros horizontes que no está acostumbrado. Claro, hay que hacer, hay que hacer. Llámenme a mí de productora, que yo les llamo a todo el mundo. Vale, perfecto. Y un poco estamos haciendo todo eso nosotras. También para nosotras fue como muy nuevo y estamos súper contentas con todo ese, con toda esa movida. Porque realmente al principio surgió con esta idea de, bueno, de ponernos como a charlar con distintas personas. Sí, compañeros. Sí, compañeros. Y de buenas a primeras, nada, insisto, estamos por hacer el número 28. Noviembre ya está casi todo, con todos los viernes ya sabemos quiénes van a estar. ¿Cuándo va a ser el último día? ¿Saben o van a seguir en el verano también? No, por ahora terminaríamos el 4 de diciembre y tenemos, queremos repensarlo un poco como para ver, no sé, por ahí en febrero o una cosa así o marzo arranca de nuevo y cómo arranca el año que viene, si arranca con alguna como otra, como con otra idea. ¿O formato? ¿O formato? Sí, otro formato. ¿Y por ahí ya vacunado? Ojalá, no, ojalá. Bueno, en un momento también teníamos pensado que algo sea medio, si hay posibilidades, que sea realmente un vivo dentro de un teatro, con algún estreno. No sé, tenemos varias ideas dando vueltas, tenemos que sentarnos así como medio reunión de producción y pensarlas un poco más. Sí, pero sí, nosotros estamos muy contentas y tenemos muchas ganas de seguirlo. Sí, parece reinteresante, reinteresante. Es una manera de visibilizar la universidad y la cantidad de laburo que se hace como todo lo que tenés que estudiar para recibirte, todo lo que tenés que prepararte y toda la cantidad de alumnos que después salen, cosas que hacen que son impresionantes, que no se conocen. Y me parece que es una manera también de hacerle prensa a la universidad, de alguna manera. Sí, y también justamente estuvimos como hablando estas últimas charlas con muchas actrices y actores muy de la autogestión, porque también empezar como a reivindicar eso también y empezar como a decir esto de que salir de la una y a veces no sabés para dónde correr. Exacto, también es que pasa eso. Porque nadie te lo enseña, digo, eso nadie te lo... y está bueno, digo, como empezar a, en ese sentido, saber los recorridos de los demás. Claro, claro. Incluso, creo que esto también... También, perdón, voy a pedir algo, también si hay alguna autoridad escuchando, mi querida Sandra Torlucci, o Gerardo Camilatti, que nos conocemos de cuando teníamos 15, más o menos. Yo también. Yo también. Apuren el tema de entregar los títulos. Hay gente que está con laburo en el exterior y no lo puede materializar porque no le entregan el título, y dicen que lo van a entregar en mayo del año que viene. Es una fatalidad eso. Hay una chica que tiene laburo en Estados Unidos, por ejemplo, y el contrato depende de un hilo porque no entrega el título. Claro, para el tipo de Estados Unidos, para ese productor es un bachiller todavía. Claro. Bueno, así como ella hay un montón de gente, así que tendrían que... Una universidad que prepara alumnos tiene que sacar egresados, y sacar egresados es que tengan un título, habilitante. Sí, total. Ese es un llamado que hago yo, ¿eh? Mariela, no la hago cargo a Guadalupe Durán. No, 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 igual, igual, dicho sea de paso, Cintia, mi amiga con la que hacemos unas, le está pasando eso, digo, ella presentó para hacer el título en el 2018, empezó el trámite y todavía es uno de los tantos que no lo tiene. Claro, sí, no trae el título del 2017-2018. Sí. Yo también lo padecí, por eso sé de qué se trata. Sí, sí, tenés que cobrar un año por el título y no lo cobrás porque lo entregan a los premios. No, yo lo recibí el año pasado y la tecina la rendí en el 2017. Claro, no, no. Porque esto no es medicina, que son 3 millones de alumnos, esto es mucho más chico, terminémosla, empecemos a pensar en grande. Sí, sí, en ese sentido hay que ir haciendo algunos cambios, me parece. Hay que ir como cambiando de a poco algunas cosas, si bien hay muchas otras que me parece que están funcionando de verdad muy bien. Este también es un año muy particular para algunas cosas. Creo que por momentos siento que no se puede tomar como año de estadística, por decirlo así, pero sí es cierto que, bueno, que las cosas en realidad tienen que funcionar lo mismo y gente para que funcionen hay. Gente trabajando para eso hay, a eso voy. Claro, claro. Bueno, Ariel, ¿alguna otra pregunta? No, no, en realidad mi opinión también que esto serviría como para, no sé si decir romper un prejuicio, pero esta visión que a veces se tiene, la cuestión de si se puede visualizar este trabajo que están haciendo, Guadalupe, de que la sociedad diga, ah, mirá, la gente que egresa de la UNA está trabajando, porque hay comentarios que se hacen, no, teatros o qué, cuántos, cuántos puede ser teatros, a eso, entre tantas frases, a eso te vas a dedicar y de qué vas a trabajar. De qué vas a vivir. Claro, y qué salida laboral tenés. Y esos son todos vagos, y esto, el otro, así como hay comentarios buenos también, hay este tipo. Y visualizar esto también, incluso, serviría para mucha gente que está por inscribirse y dice, no, pará, mirá cómo me ven de afuera. Claro. Y entonces mostrar el final de la carrera también serviría incluso para eso, para mucha gente que está en ese estado de apunto, no se anima, se da más. Y que estudiar, ser actor o actriz no es que vas a salir en la tele. No todo el mundo cuando se recibe, a mí nunca me gustó trabajar en la tele, por ejemplo, jamás. Fui a hacer todo tres casting y dije, esto no es para mí. Me hubiera gustado hacer cine, por ejemplo, hice dos trepavadas, pero me parece que eso también es como que hay un perfil de alumno y no es que son una máquina de hacer chorizo los que salen de ahí. Cada uno tiene diferentes perfiles. Sí, y además me parece que poner en valor todo eso y que es un trabajo y que se trabaja mucho, digo, para actuar y para que una obra de teatro esté en pie. Y para, digo, no es que uno se pone a leer una obra de teatro y te la armo y te actúo un poquito. Digo, no, hay que valorar un montón el trabajo también que hay detrás de Senac y hay mucha gente trabajando para que uno actúe también. Así que me parece que eso, empezar a valorar todas esas distintas líneas de trabajo también es súper importante. Bueno, esperemos que esta pandemia sirva. Yo creo que va a ser positiva en muchos aspectos. Yo espero que también. Así que, bueno, Guadalupe, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. A ustedes. Sabés que contás con el programa para lo que necesites difundir y aquí estamos. Bueno, mil gracias. Es súper importante. Y muchísimas felicitaciones por la mención que tuvieron de la legislatura porteña. Los felicito un montón. Gracias. Muchísimas gracias. Un beso grande. Hasta la próxima. Bueno, entonces ahora, Ari, ¿qué le pareció? Sí, quería ver que... Sí.